Y hasta aquí el segundo desafío de la nueva temporada de Clash of Clans donde Supercell nos permite usar por primera vez las nuevas dropas temporales y también la nueva habilidad épica de la Reinar que era el espejo mágico. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy vamos a ver cómo completar de manera muy fácil y sencilla el nuevo desafío que tenemos dentro del juego. Eso sí, antes que nada, recordad que si vais a comprar cualquier cosa de esta nueva temporada, el nuevo pase de batalla, cualquiera de las nuevas ofertas o el paisaje, me podéis apoyar enormemente usando el código Zoloco antes de comprarlo que de verdad es una ayuda enorme a seguir con el canal. Os dejo el enlace en la descripción que si lo pulsáis es más fácil y rápido. Y dicho esto, vamos a ver el desafío, tenéis todas las partes del vídeo como siempre seleccionadas en la línea de tiempo, pero es que Supercell antes de ver cómo hacer las tres estrellas nos deja o más bien nos muestra lo que estará disponible en el juego cuando empiece el evento. Todavía ya sabéis que faltan dos días, así que bueno, podemos al menos en este desafío echar un vistazo a lo que se viene, como esta especie de estatua de Lassie dorada, bastante chulo, imagino que será una recompensa del evento. En la parte de arriba tenemos, bueno, pues una gran cantidad de cerezos en flor, imagino que es una alusión a los cerezos japoneses. También tenemos esa estatuita de una, no sé, como una arquerita kawaii, por así decirlo, imagino que serán cosas que se podrán adquirir en el evento. No sé si de pago nos regalarán alguna o aparecerá algún, bueno, el obstáculo no, porque ya tenemos la tarta de aniversario. Pero bueno, eso respecto a las decoraciones, pero creo que una de las cosas que más queríamos ver es cómo funcionan estas nuevas tropas. Así que vamos a echarle un vistazo y he de decir, en primer lugar, que la mecha o el mecha o mecha, no sé cómo será la traducción finalmente en español, me ha decepcionado. O sea, ¿por qué no vuela? O sea, no entiendo nada. Le han puesto una especie de alas de propulsores. Bueno, rompe la muralla bastante rápido, creo que es una de las virtudes, pero no entiendo por qué no vuela. O sea, igual me decís solo, pero ¿qué más da que vuele o que sea terrestre? Bueno, sencillamente veíamos esta tropa que estaba volando en el wallpaper, en el fondo de pantalla, y ahora de repente al utilizarla es una tropa terrestre. No sé, medio engañoso, ¿no? O sea, no le metas propulsores y no vas a hacer que vuele. O sea, es decepcionante, la verdad. Pero bueno, la verdad es que tampoco me ha parecido que sea algo tan, tan roto. O sea, si esto es como una versión, no sé, anime de P.E.K.K.A., bastante que desear. Fijaos que no hace apenas daño. O sea, como digo, todavía no podemos ver las estadísticas porque no ha entrado el evento en el juego. Simplemente podemos, bueno, pues ver las primeras impresiones haciendo este tipo de pruebas, pero no tiene casi daño, no tiene casi vida. No sé cuántos espacios ocupará en el campamento porque tendrá que ser bastante pocos porque, la verdad, no hace gran cosa. O sea, no sé qué impresiones tendréis vosotros. Lo único que sirve, parece, es para romper muralla. Pero si es que luego no aguanta y fijaos, es que ni siquiera entre las tres. A ver, tiene mucho daño de salpica, o sea, mucho DPS en esta zona. Pero es que se han quitado a duras penas esa ballesta. No sé, no sé. A ver, igual estoy hablando antes de tiempo y cuando salga el evento, pues de repente es una tropa que está rotísima. Y de repente los proplayers encuentran un ejército increíble. A mí personalmente ya os digo que no me ha terminado de convencer. La animación está muy chula, que de repente no sea terrestre, o sea, que no sea aérea. No sé, me hubiese gustado más la idea que dijimos en el canal de que al principio fuese aérea y luego bajase a tierra. Pero bueno, una de las cosas que sí me ha gustado, y aquí no hay decepción, es la bruja. La aprendiz de bruja, y la verdad es que la interacción, lo que es cómo ataca, me parece increíble. Y atentos a esto porque ahora en el desafío vamos a necesitar aprender esta interacción. Porque la bruja aprendiz, como su propio nombre indica, bueno, no es su nombre, pero tiene relación. Es una tropa que tiene de objetivo primordial, o sea, a lo primero que va a atacar son a las torres de magos. Es la primera tropa en la historia del juego que tiene como objetivo predilecto las torres de magos. Entonces, en el momento que acabas con las torres de magos, luego ya se pone con el resto de defensas. Y ojo, que genera una cantidad de espiritillos, porque la bruja como tal tampoco hace tanto daño. Pero cuando muere, es un poquito como la interacción de los mini-jetis. No muere, y sale, no sé, un montón de espiritillos de la misma. También va invocando a medida que va pasando. O sea, es una tropa que no sé cuántos espacios ocupará, pero como ocupe poquitos, puede estar bastante rota. La verdad es que tengo muchas ganas de usarla, porque es como si fuesen jetis aéreos, ¿no? Un poquito sería la referencia. Es verdad que creo que igual lo que hace que no esté tan rota, porque si lo vemos así a priori, dices, Dios mío, si es que tiene una velocidad, se tiene un DPS altísimo. Pero como digo, tenemos que tener en cuenta que primero vamos a tener que eliminar las torres de magos de nuestro enemigo. Y no va a ser tan sencillo. O sea, si quitamos las torres de magos, sí, puede ser una tropa muy, muy útil. Pero si no, uff, no sé, no sé qué estrategias se os ocurren. Me encantaría leeros en los comentarios. Os digo, tengo ganitas de que empiece ya el día 9 para empezar a probar esta tropa. Con furia, bueno, pues hace un poquito más de daño. Pero ya estáis viendo que sin eliminar las torres de magos, tampoco sirve para mucho. Una vez que eliminamos esa defensa, ya es otra cosa. Y evidentemente nos falta por probar simplemente la nueva habilidad de la Reina Arquera. El Espejo Mágico que literalmente, atención, la triplica. O sea, ¿qué sentido tiene esto Supercell? Es una habilidad en la que al pulsarlo aparecen dos reinas arqueras más. A ver, ¿es verdad que esto puede parecer mucho más roto y luego no sé hasta qué punto lo va a estar? Me refiero, son arqueras. Estamos utilizando la Reina Arquera nivel 95, 95 de nivel. Y en el momento que usamos el Espejo, las Arqueras, las Reinas Arqueras invocadas son de nivel 12. O sea, literalmente casi de papel. Aunque luego resiste, o sea, no entiendo por qué eso. Igual es una cosa de la de Velo Perril o qué. Pero, o sea, estas Reinas Arqueras de nivel 12 deberían haber muerto prácticamente de uno o dos disparos de la Reina Arquera enemiga. O sea, no sé si simplemente van a ser a nivel 12 o, o sea, tendría sentido que las Arqueras invocadas, las Reinas Arqueras invocadas tengan muchísima menos vida y hagan muchísimo menos daño. Al fin y al cabo son como clones. También es verdad que al igual que el Hechizo de Clonación, fijaos, llega un momento en el que se pasa y entonces perdemos la Reina Arquera. Habrá que ver con qué combinación, ¿no? Igual, por ejemplo, en vez de con sanadoras, con la propia invisibilidad de la Reina y aparecen los clones o con las sanadoras, no sé. Creo que van a ser, bueno, vamos a ver una gran cantidad de estrategias. Yo sinceramente ya no sé en qué año vivimos. 2024, tres Reinas Arqueras al mismo tiempo en Clash of Clash. La verdad es que esto me lo llegas a preguntar o me lo llegas a decir hace un año y sencillamente ni te la creo. Bueno, este es el espejo. Vamos a ver cómo hacer las tres estrellas al desafío. Y lo vamos a realizar de una manera muy sencilla. En primer lugar vamos a desplegar el Hechizo de Esqueletos en la parte de arriba. Sí, los esqueletillos los vamos a usar para eliminar el almacén. Ahora un terremoto en la zona izquierda para abarcar todas las Torres Infierno y la Estatua del Centinela. Está aquí todo correcto. Y ahora hacemos lo que habíamos comentado antes de las Brujas Aprendices. Una bruja por abajo para que vaya directamente hacia la Torre de Magos. En el momento que esta muera, pues se elimina la Torre de Magos. Otra en la derecha. No pasa nada, aunque haya minas de rastreo, nos quitamos la Torre de Magos. Y en tercer lugar, la otra bruja en la parte de arriba. Con esto ya hemos eliminado las Torres de Magos. Y nos podemos preparar para la batalla épica entre las Cazadoras y nuestro Ejército de Esqueletos. Y por eso lo habíamos tirado en la parte de arriba. Porque ahora vamos a usar un Hechizo de Veneno. Ahí está. Para que nuestros esqueletillos libren esta ardua tarea. Esta ardua batalla contra las Headhunters van a ganar, evidentemente. Así que eliminamos el Castillo del Clan Enemigo. Los Esqueletos vuelven a la tarea. Y llega el momento clave. Centinela. Y en cuanto lo soltemos, habilidad el mismo con Bola de Fuego, ¿vale? No esperéis a que salgan los Teslas. En cuanto tiréis el Centinela, Bola de Fuego, el Golem y las tres Mechas. Y ahora un Hechizo de Furia para cuando lleguen a la parte del centro. Reina Arquera en la parte izquierda. Y vamos soltando dos Brujitas Aprendices en ese Cañón con Rebote. Otra Brujita más hacia la Torre de Arqueras que hay ahí. Y bueno, pues tenemos nuestras Mechas en la zona del Ayuntamiento con el Golem. Eliminamos el Town Hall. Las Brujas Aprendices, fijaos que están eliminando la zona del centro. He tirado la Cuarta Bruja Aprendiz en el Cañón con Rebote de la derecha. La Reina está haciendo un poquito lo suyo. Pero bueno, aquí una congelación para intentar mantener con vida o salvar las Brujas Aprendices que van a ser la clave. Y en este momento nuestras Brujas van a ser capaces de eliminar prácticamente todo. Si veis que de repente os han muerto las Brujas Aprendices y solo os queda la Reina Arquera, ni os preocupéis porque con este método el ataque sale tan sobrado que fijaos que a mí me sobran cuatro invisibilidades. O sea, cuatro hechizos e incluso la habilidad de la Reina Arquera con ese, bueno, espejo mágico, ¿no? Con esas tres Reinas Arqueras que van a salir ahora. Así que ya lo veis. O sea, realmente un método súper, súper sencillo simplemente para que vayamos probando. Imagino nos lo ha hecho Supercell estas nuevas trovas en cuando empiece el evento o que creo que la mayoría ya querremos ver cómo utilizarlas. Tendréis vídeos de estrategias para saber cómo atacar con ellas. En cuanto tengamos el evento. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un bolet si os ha gustado. Nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. Chau! 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 Chau!